Señora Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, tal como lo expresé en la Comisión de lo económico y tributario a la que pertenezco, y ahora veo necesario compartirlo en el Pleno para conocimientos de todos mis compañeros. Antes que nada, dejo sentada mis felicitaciones a esta Comisión por el compañerismo y ambiente de cordialidad que ha existido. Aspiro que concluyamos nuestro periodo legislativo en la misma forma, a pesar de la diversidad de criterios y pensamientos. En relación al proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, debo expresar mi desacuerdo con este proyecto. Al escuchar las diversas opiniones que fueron emitidas en el Pleno de la Comisión, viene a mí aún más la preocupación, ya que estas medidas agravarían la situación del país. A pesar que en el mismo proyecto se dice que la finalidad de este supuestamente es mitigar la situación económica que se vive actualmente. Por un lado escuchamos los sábados que nuestro país no está pasando por ninguna crisis. Estas contradicciones son las que nos llevan a sentir más inseguridad, compañeros. Por un lado se habla de incrementar el costo de las bebidas gaseosas, alcohólicas, cigarrillos, en bien de la salud. Por otro lado, se ha despenalizado el consumo de drogas. ¿Qué será más grave, compañeros? Beber una gaseosa o consumir heroína o cocaína. ¿Cómo podemos explicar esto a los ecuatorianos? Asimismo, al aumentar el costo de estos productos, lo que se incrementaría es el contrabando, la adulteración de las bebidas, el consumo de bebidas tóxicas, ya que lamentablemente una persona con adicción alcohólica buscará suplir su necesidad con lo que encuentre más fácil obtener, sin contar con la reducción de producción y, por ende, el desempleo y la disminución de tributos a favor del Estado. Y es un hecho. Menor consumo, menor producción y menor tributo. Por otro lado, el tema de la reducción de derechos y beneficios a personas con discapacidad y adultos mayores. Lo considero que por unos pocos que supuestamente se han beneficiado y han abusado de estos beneficios, se está castigando a todo este sector vulnerable. Que de ser así, lo que ha existido es una falta de control de los organismos correspondientes. Por mi trabajo social de muchos años con personas con discapacidad, sé que esto va a afectar a muchas personas y traerá una tremenda reacción negativa, porque están pagando justos por pecadores. Si se quiere trabajar, si se quiere rebajar rubros, hay uno que los ecuatorianos tenemos que pagar y es el bono solidario. Que en lugar de beneficiar a las personas que realmente lo necesitan, no es así. Ya que no es un secreto para nadie. Es cuestión de pasar al frente, ponerse al frente de los bancos que pagan el mismo y observar quienes se acercan a cobrar. La mayoría es gente joven en plena edad laboral y otras de una condición económica que dejan muchas dudas. Conozco de personas que realmente lo necesitan y sin embargo han sido descalificadas. Creo que este punto debe ser analizado y revisado, ya que tiene gran incidencia en el presupuesto del Estado. En relación a la reducción del monto y el pago de impuestos a la salida de divisas, es importante tomar en cuenta que hay personas que deben salir del país por razones de salud y de educación. Algunos, haciendo hasta préstamos y no es justo que tengan que pagar impuestos por los dólares que deben llevar para su tratamiento médico o educación. Se le está dando mucha importancia a la salida de divisas, más no a crear estrategias y un marco legal seguro, estable y atractivo para motivar y atraer inversiones. Por otro lado, la persecución de la elevación tributaria y las constantes modificaciones normativas han provocado desmotivación, compañeros, y hasta el cierre de muchas empresas, consecuentemente mayor desempleo y menos tributación. Para incentivar el uso del dinero electrónico, se dice que se devolvería un porcentaje del pago del IVA. Sin embargo, teníamos que haber empezado a educar a los ecuatorianos en este sistema, ya que para muchos será muy difícil de adaptarse, especialmente a los adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Además, la desconfianza que el mismo gobierno ha provocado, que la gente ve poco atractivo, que sea el Estado y no la banca privada quien maneje este sistema. En relación al aumento del 15% a la telefonía fija y móvil, se provocaría un desbalance económico en el bolsillo de las empresas ecuatorianas, porque el uso del teléfono es una herramienta de trabajo. Por otra parte, considero que en la misma Comisión nos esforzamos por hacer realidad el proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, el cual apoyé, pero ahora estamos echando abajo el espíritu de esta ley, que con estos impuestos estamos poniendo más cargas e impedimentos al desarrollo artesanal y microempresarial. En otro tema, ¿cómo es posible la discriminación entre el Estado y la empresa privada? Que el IES exija que la empresa privada debe estar al día en sus pagos para atender a sus afiliados, de lo contrario es sancionada, pero el Estado sí puede estar en mora con el IES y lo que es peor, con las empresas, lo que ocasiona que éstas no puedan cumplir con sus obligaciones, provocando un perjuicio a este sector. Estos hechos han provocado una deficiente atención de la seguridad social y que los convenios con entidades privadas, en muchos casos se hayan terminado por falta de pago. Tomando las palabras emitidas en la Comisión, que en poco ayudaría la reducción o cierre de ciertas secretarías o instituciones del Estado. Con todo el respeto que merece este criterio, pienso que entre hacer y no hacer hay una gran diferencia. Recordemos que de grano en grano de arena se hacen las grandes playas. Y si todos aportamos un poco aquí, otro poco allá, incluso nosotros, compañeros, con una reducción de sueldo estaríamos aportando con nuestro grano de arena. Debemos exhortar al Ejecutivo que se reduzca el gasto fiscal, cerrando instituciones que poco o nada aportan al crecimiento del país, como muchos ya han comentado el Ministerio del Buen Vivir. Además, la reducción de viajes y sabatinas ayudarían también a reducir el gran déficit que atraviesa el presupuesto del Estado. La mejor enseñanza es el ejemplo y estas acciones serían bien vistas por todos los ecuatorianos. Albert Einstein dijo, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Gracias. Gracias.